¿Qué es la mejor manera de mantener a la familia segura? La mejor manera de mantener a la familia segura es no haciendo, no adquiriendo y no acercándose a los fuegos artificiales ilegales o de uso profesional. Hay que dejar la pirotecnia profesional en manos de los profesionales. Si opta por usar fuegos artificiales, asegúrese sean legales en su área y tome precauciones. Nunca hay que darle ningún tipo de fuego artificial a un niño, incluyendo luces de bengala o estrellitas. Siempre hay que tener agua en caso de emergencia. Nunca hay que tratar, por ejemplo, de volver a encender un fuego artificial que no se prendió. Y definitivamente no hay que usar fuegos artificiales ilegales.